Como Iván Macías Pérez, de 28 años de edad, fue identificado el ciudadano que recibió varios impactos de balas cuando se encontraba realizando labores del sistema de alcantarillado en la calle 10 y avenida 105 de la parroquia Tarki, en Manta, en la provincia de Manaví. Nosotros encontramos a la persona con heridas de bala en la cabeza, la trasladamos y lo entregamos con vida al centro de salud. Los bomberos atendieron de manera inmediata y pudimos estabilizarlo y llevarlo con vida. Creemos y tenemos información de que lamentablemente no resistió la persona y falleció en el hospital. Una persona que pasaba por el lugar dijo que vio que estaban trabajando en arreglos en el lugar y después solo escuchó disparos y cuando regresó solo vio que el ciudadano estaba atendido en el piso, bañado en su propia sangre. Yo creo que pasé y estaba trabajando ellos ahí. Después que regresé ya comenzó esto, la bala. Y ahí fue la gente que se montonaba un rapidito, nada más. Y son trabajadores del agua potable de aquí de Manta. No ahora estaban haciendo tuberías de agua. Usted sabe que uno no sabe quién es que llega a matar y uno no sabe. Y a veces hasta se equivocan. Es la primera vez que yo veo un trabajador así que lo lleguen a disparar. O sea, no hace alguna pica o algo puede pasar. Javier Briones del Cuerpo de Bomberos de Manta señaló que ellos asistieron a la emergencia porque el objetivo es salvar vidas, pero en muchas ocasiones ese objetivo no se logra. Siempre el compromiso de los bomberos es salvar vidas, siempre es atender las emergencias y siempre es estar siempre dispuestos a acudir a cualquier situación de emergencia que se presente en la ciudad. Manta Banaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa.